Nuestra, nuestra asociación deportiva y cultural ha nacido en un peñón y hasta tiene la moral La de, la de, la de, la de El deporte y el dolor A ver, ser siempre a ver Actividad frenética en las oficinas técnicas del Aze de Peñíscola Un día más estamos aquí para conocer a los nuevos fichajes para la próxima temporada como siempre con este marco incomparable que nos ofrece el campus que se organiza todos los veranos y para empezar pues que menos que presentaros cada uno de vosotros para que nuestros aficionados os conozcan Bueno, pues yo soy Sergio Mateo y soy de Benicarlo ¿Y tú? Yo Rubén Irigaray y de Benicarlo también Muy bien, Benicarlando es que viene a jugar a Peñíscola, eso me gusta Está muy bien Para empezar también, explicaros un poquito las características de cada uno de vosotros y qué es lo que creéis que podéis aportar al equipo qué es lo que, en qué podéis ayudar al equipo Bueno, pues yo creo que la salida de balón y... para no pegar mucho balonazo, vaya Con lo cual entiendo que tu posición natural es central Central o lateral, sí, lateral izquierdo Muy bien, ¿y te gusta salir con el balón jugado? Sí Interesante opción, ya hemos conocido a otro central que también le gusta salir con el balón jugado es una cosa que a los que nos gusta el fútbol nos gusta Muy bien Bueno, ¿y tú? Yo soy delantero atacante y lo que puedo aportar de primeras es lucha, esfuerzo y trabajo Bueno, a mí ya me habían chivado algo de que tu fuerte era eso, ¿eh? Era que eres peleón y que eres luchador Pero peleón, no que me metan peleas, ¿eh? No No, 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 aquí siempre decimos que el fútbol es solo un juego, ¿eh? Que es para divertirse y es un deporte muy bien Bueno, ¿de dónde provenís? ¿De qué club provenís? Bueno, pues yo he estado siete años estudiando fuera y llevo siete años sin competir prácticamente Anteriormente jugaba aquí en el Peñíscola, pero de fútbol sala Y hasta cadete, juvenil, jugué en el fútbol del Benicarló ¿Y tú? Yo llevo diez años jugando en el Calixt Anteriormente estuve en las categorías inferiores del Benicarló formándome hasta que salteé a la mater y ya está Bueno, también me gustaría saber, ¿no? Que aunque supongo que las motivaciones eran diferentes Ya que pues tú llevas tiempo sin competir Y tú has estado compitiendo además directamente con el Peñíscola la temporada anterior, ¿no? ¿Qué es lo que os ha convencido de nuestro proyecto? Pues a mí principalmente eso que como llevo mucho sin competir Y siempre me ha gustado la competición Pues me ha llamado Alex y me ha animado Quería cambiar un poco para no estar siempre en el fútbol sala Y ahí en el reto de mantener la categoría de la primera regional después del ascenso Por supuesto, por siempre Y tú Rubén, aunque entiendo que una de las motivaciones será seguramente la posibilidad de competir en una categoría más arriba Que si te hubieras quedado en el Calixt Seguramente habrá alguna otra motivación que te haya atraído de nuestro proyecto La motivación no es la categoría O sea, no es la categoría Yo no juego ni por categorías Ni por... Bueno, en general no juego por categorías Yo a mí lo que me gusta es que me... O sea, a mí me llamó Alex Me dio confianza que hacía tiempo que no me daban También es un sitio que está al lado de casa Que no me tengo que practicar No me tengo que mover Y es un proyecto serio Que me ha gustado Con buenos jugadores Y nada más Para intentar hacer el esfuerzo máximo mínimo Aguantar la categoría Y lo que tenga que venir que venga Podemos comprobar la diferencia que hay Entre las motivaciones que hay en el fútbol de la tele, ¿verdad? Y en este fútbol que vivimos nosotros, ¿no? Todos los días, ¿verdad? Donde no se mueven tantos focos y tantos millones, ¿verdad? Sí, obviamente aquí la motivación principal Yo creo que de cada uno es pues jugar, pasárselo bien Y cumplir los objetivos del club Que será mantener la categoría Sí, tú lo mismo, ¿no? Con lo que has dicho ya ha quedado... Tal cual Muy bien, además, Sergio Bueno, tenemos entendido que gracias a tus estudios, ¿no? Y a tu formación Vas a poder echar una mano en lo que es la preparación física del equipo Sí, bueno, el principal objetivo va a ser ganarme el puesto Para jugar Pero sí que dentro de mis conocimientos Intentar ayudar a Alex en todo lo que pueda Dentro de mis conocimientos Interesante opción, ¿no? Toda ayuda es poca, ¿no? Siempre para estos clubs Pues sí, más sobre una categoría como esta Que donde creo que al final de la liga Hay que llegar en buena forma Así que toda ayuda, pues como tú dices, es poca Muy bien, ¿nos conocíais antes vosotros dos ya? Sí, yo en la categoría de base he jugado con él En su lugar se han jugado juntos muchos años Muy bien, pues también está bien, ¿no? Jugar con amigos siempre es bueno, ¿no? Sí Sobre el tema del fútbol base ¿Cómo valoráis las experiencias que habéis tenido? ¿Dónde habéis estado? ¿Si siempre habéis estado en la misma base del mismo club? Sí, yo he estado siempre en lo que se decía antiguamente en el Benio Creo que él también ha estado ahí conmigo Y bueno, pues lo valoro de que a partir de ahí Se tienen que crear los jugadores del futuro O sea, que es muy importante Una gran reflexión, muy importante el fútbol base, ese señor ¿Tú? Un poco que añadir Yo también pienso que toda base del fútbol viene desde pequeñito Y todo lo que se pueda mejorar, crear y ayudar A que los pequeños vayan creciendo Es bueno O sea, todo tiene que tener una base Aparte de la experiencia de vida propia, ¿no? Y de la importancia que le estáis dando ¿Os atrae especialmente el fútbol base? ¿Os gusta ver partidos de niños? ¿Os gusta ver jugar a fútbol a los niños? Pues sí, sí que me gusta Lo que pasa es que ahora, este año que viene Voy a estar un poco liado Por motivos laborales y demás Entonces me va a resultar un poco difícil asistir a todo Está claro que todo el partido que pueda ir a ver Pues ya asistiré ¿Y a ti? A mí me gusta ver fútbol base O sea, a los niños me encanta De hecho, las ligas estas, promis Que se hacen por la tele Si puedo, me las veo Pero el tema de entrenar y eso no Es una cosa que no puede Soy demasiado competitivo para llevar niños No podría También es importante que uno se conozca Y se dé cuenta de que no está Que no está para eso, vamos Que no Pero en cualquier caso, sí Que te gustaría a lo mejor Pues venir a ver los partidos de las competiciones De nuestros niños Siempre que tenga tiempo, sí Que además Bueno, que además es algo que para ellos es importante Porque al final vosotros para ellos siempre sois La imagen, ¿no? Sois los mayores Sois el amateur Entonces siempre es importante Pues que os vean Que estáis ahí con ellos apoyándoles y demás Ya no os pregunto si podéis coger algún equipo Porque ya está claro Es muy difícil Con lo cual Solo me queda Pediros que lancéis un mensaje A la afición A todos los simpatizantes de nuestro club Para que Aparte de conoceros Pues que Que os den fuerza Y que les animéis Para que vengan a veros Pues nada Yo les diría que asistan al campo Porque para nosotros los jugadores Es muy importante Que esté el campo lleno Y bueno Decirles que Seguramente Se van a divertir Aparte de que vamos a intentar ganar Todos los partidos posibles ¿Y tú Rubén? Pues yo Desde mi experiencia Como jugador Contrario También opino Que Toda la afición que pueda venir En este campo Que es muy complicado Cuando tiene el campo lleno Que equipos rivales Compitan O sea Que venga toda la afición que pueda Y nosotros vamos a intentar Hacer lo máximo Para Dar ilusión A este A este club Durante esta temporada Como mínimo Claro que sí Que venga la gente Que además se van a divertir Tenemos aquí gente Que le gusta salir con el balón jugado Cosa muy interesante Tenemos delanteros luchadores Delanteros verticales Que vengan al campo Que sí Que vengan al campo Que se lo van a pasar muy bien Muchas gracias Espero que no sea la última vez Que nos veamos Y que podamos hablar Durante toda la temporada Que os lo paséis muy bien Que os divirtáis jugando con nosotros Y que la temporada sea fructífera Muchas gracias A nosotros A nosotros A nosotros A nosotros A nuestra asociación Deportiva y cultural Ha nacido en un peñón Y aunque tiene el amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!